Con el sentimiento a flor de piel, Alejandro Fernández sacudió con noticia de Doña Cuquita. Alejandro Fernández fue a visitar a Doña Cuquita, y se enteró de que su madre había sufrido terrible accidente, entérate de los detalles. No cabe duda de que, en la actualidad, Alejandro Fernández es el representante más exitoso de la dinastía que alguna vez fue fundada por el denominado Charro de Buentí tan como debido a ello, el cantante de Te Voy a Perder suele pasar mucho tiempo viajando, mientras que cada cierto tiempo trata de ver a su madre y el resto de su familia, son estos momentos en los que la celebridad se percata de ciertas cosas. Un ejemplo de ello es el que ocurrió recientemente, cuando el cantante de Nube Viajera acudió de visita a la casa de su madre, que se enteró de que la viuda de Vicente Fernández había sufrido un accidente. La noticia trascendió durante la jornada del pasado sábado 7 de septiembre, cuando Alejandro compartió un carrusel de fotografías en su cuenta oficial de Instagram, donde mostró una fotografía familiar. En esencia, no parece que nada malo esté ocurriendo con la imagen, puesto se aprecia al propio Alejandro Fernández junto a su madre y su novia, posando frente a la cámara. El problema es que Doña Cuquita trae una especie de cérula en la mano, pero ¿qué le pasó? La realidad es que hasta el momento se desconoce con precisión qué le ocurrió a la matriarca de la dinastía, pero por los pocos datos emitidos por el propio potrillo, se sabe que su progenitora tuvo un incidente. El problema es que la mujer de la tercera edad consiga recuperarse de manera óptima. ¿Quién es Doña Cuquita? Nacida como María del Refugio Abarca Villaseñor, mejor conocida como Doña Cuquita, era la vecina de Vicente Fernández, cuando éste vivía en Guayalajara, Jalisco. El intérprete contrajo nupcias con ella el mismo año que su madre falleció de cáncer, es decir el 27 de diciembre del año 1963. Pese a los rumores de infidelidad cometidos por el charro de buen titán, la pareja logró mantenerse unida hasta el final de los días del cantante de estos celos.